Por el rescate histórico de nuestra Zácate Coluca y el trabajo de nuestro alcalde, Dr. Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Y Sácate Coluca, y Sácate Coluca, más que promesas se ven las obras.